Hola Max, saludo desde Porto Alegre, Brasil, y la verdad es que el Inter llega con nueve bajas para el partido contra América y Cali, son ellas, Víctor Cuesta, Moisés, Musto, Ederilson, Marcos Guilherme y Praxeles por suspensión, están suspendidos, y más Yuri Alberto, Paolo Guerrero por supuesto, y Juan Pelo, todas esas bajas por lesiones, entonces el Chacho Cure tiene muchos problemas en su equipo, aún lo ha diseñado que equipo jugará, pero podemos decir, porque son tantas bajas, que el Inter terá un equipo con Marcelo Lomba, Sarabia, Rodrigo Moledo, C. Gabriel y Wendel, después Johnny, Bosquilla, Rodrigo Lindoso o Nonato, y Patrick, y como delanteros, Chaco Gallardo seguro, y probable que Abel Hernández, si no Abel Hernández, D'Alessandro, ese es el equipo de Inter para el partido contra América y Cali, y por supuesto que es un partido clave para Inter y Libertadores, porque ya juega su segundo partido de local, y el último es un clásico, entonces tiene que ganar, tiene que sumar puntos, además porque es un rival directo, yo creo que pelean por dos vagas en los octavos, Gremio Inter y América, entonces hay que ganar de América porque después juega contra América en Cali también, entonces todo eso es importante. Y además de eso, Inter viene de un revés muy dolorido contra el Guayas, era el último en la tabla de clasificación, Inter ha tenido un jugador a más desde el minuto tres, y aún así, perdió por un acero ayer en el Serinha, entonces fue un partido muy malo, Inter jugó muy muy malo, y es un partido que elucidó una oscilación del equipo, porque mira, Inter aún es el líder de Brasileirão, seis fechas que es líder, pero arrancó con cinco victorias, cinco triunfos en seis partidos, y después son solo cinco puntos de doce, entonces Inter está en un momento complicado, necesita ganar también para pegar confianza para lo que viene en la temporada. Un abrazo amigo.